También, Presidente, para plantear un apartamiento de reglamento para tratar una resolución que exprese la profunda preocupación de este cuerpo por el procesamiento por un delito de abuso sexual al Intendente Fernando Espinoza de la Matanza. Realmente no es tolerable el silencio de los que defienden las políticas de género genuinamente, pero que cuando se ve involucrado alguna persona vinculada a una fuerza política, hacen silencio. Creo que no hay que hacer silencio. No hay que hacer silencio. El procesamiento es una instancia judicial donde hay una semiplena prueba de que estos hechos sucedieron. Y como siempre decimos, hay una víctima a la que en primera instancia siempre decidimos crearle, escucharla. Lo que no quiere decir que eso invalide la investigación judicial ni que asigne culpabilidades antes que lo haga la justicia. Porque yo no comparto esa idea de que seamos los ciudadanos comunes los que podamos designar quién es culpable o inocente y no sea la justicia. En ningún momento el feminismo debe ceder a la garantía constitucional del principio de inocencia. Pero también hemos promovido que durante muchos años no se escuchó a las mujeres que denunciaban. Y hemos estado aquí reiteradamente para decir, nosotras escuchamos y creemos en primera instancia y pedimos que se investigue. Y pedimos que se investigue con celeridad. Y también nos gustaría que la legislatura de la provincia de Buenos Aires tuviera una decisión ejemplar pidiendo como mínimo la licencia del intendente procesado. En su momento, cuando hubieron otras acusaciones durante el gobierno de la gobernadora Vidal, exactamente hicimos eso. Hicimos lo que estamos pidiendo que ahora hagan los que están atravesando esta situación, los que están procesados. Un paso al costado, una licencia. La verdad, me encantaría haber escuchado del gobernador Kicillof y de la vicegobernadora Magario este pedido. Pero como hubo silencio, hubo silencio de las autoridades de mi provincia, hubo silencio de los legisladores de mi provincia y hoy hubo silencio en esta Cámara, no puedo dejar de pedir este apartamento de reglamento. Gracias, Presidente. Entonces vamos a proceder a votar el apartamento de reglamento.